El narito claro Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical Que el sol está que quema y quiero más Le dije baby que pasó Pa'l agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical Que el sol está que quema y quiero más Le dije baby que pasó Pa'l agua que hace calor Ay, mata la liga Candela siempre domina Una nena fina Estoy enfermo y en mi medicina Ven báilame Como tú lo sabes hacer Eres lo que busco mujer Y contigo voy a enloquecer Clara como color cielo Ella me conoce, sabe lo que quiero Sale en el porche, por ahí échale Pa'lante ya no tiene miedo Así que ven báilame Como tú lo sabes hacer Como tú lo sabes hacer Eres lo que busco mujer Y contigo voy a enloquecer Se pierde la arena y el mar Ah, ah, ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical Que el sol está que quema y quiero más Que el sol está que quema y quiero más Le dije baby que pasó Pa'l agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Ah, ah, ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical Que el sol está que quema y quiero más Le dije baby que pasó Pa'l agua que hace calor Ay, cuerpo natural no tiene compé Donde llega ella siempre rompe Prende algo que quiere quemar Dolores olvidar Hoy quiere salir la calle le Rompe cuando sale si tú superas Ese booty no lo tiene cualquiera Lo imputo un zapato sin la cartera Santa pero es una fiera Ella tiene lo de ella por nadie y es fera A visitar toda la espera Y solo quiere que la quiera Se pierde la arena y el mar Ah, ah, ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical Que el sol está que quema y quiero más Le dije baby que pasó Pa'l agua que hace calor Los amo mucho, el negrito es claro Los amo mucho, el negrito es claro Los amo mucho, el negrito es claro ¡Gracias!